El IBEX 35 cae a media jornada un 1,2%. El selectivo español se mantiene en estos momentos en los 9.850 puntos. Solo tres valores en estos momentos se encuentran con subidas. Banquín que repunta un 0,2%, Meliá está subiendo un 0,1% y Mafre está repuntando un 0,2%. Precisamente la aseguradora presentaba sus cuentas este jueves, registraba una caída de su beneficio del 10%, golpeado por las catástrofes naturales que se vivieron en 2017. El resto de bolsas europeas también manda el rojo. El CAC 40 está perdiendo un 1,2%, el DAX 30 está viviendo caídas del 1,4% y por su parte el FTSE británico está retrocediendo un 0,9%. En esta jornada Asia daba la nota positiva y lograba que la mayoría de sus principales mercados subiera. Habrá que estar atento a cómo abre Wall Street después de sufrir ayer unas pérdidas generalizadas en sus tres principales mercados. Gracias. 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 Gracias.